Ya estuvimos viendo un montón de ejemplos de multialelismo y en el videito de mutaciones que acaban de ver repetidamente también vieron un montón de diversidades de formas y colores que podemos encontrar en muchas especies y obviamente nos referimos siempre a toda la diversidad que es evidente, obviamente que hay un montón de diversidad a nivel fisiológico que no la podemos observar, pero la diversidad a nivel morfológico y a nivel de colores que es muy visible, muy evidente, la podemos ver en una clase como esta la diversidad fisiológica también la podemos observar, pero para eso necesitamos utilizar otro tipo de metodología que no podríamos demostrar en este video tan fácilmente Bien, como ya les decía en algunos videos atrás, la mayoría de los ejemplos que encontramos en los libros son ejemplos del hemisferio norte, por obvias razones, porque son ellos los que hacen los libros en general y entonces toman los ejemplos que a ellos les interesan y que son los que tienen a mano pero bueno, nosotros tratamos en general de buscar algunos ejemplos que nos sean más cercanos les dejé de todos modos, voy a romper con lo que les estoy diciendo y voy a arrancar con pantera tigris, porque les dejé en el blog y porque en la clase tienen una foto de cuatro tigres de bengala pantera tigris, que tienen distintos tipos de coloraciones que pueden variar o sea, el más común, que es el de el tigre de color naranja con rayas negras pero luego tenemos el golden, la variedad golden y la variedad de tigres blancos que solamente en este momento se encuentran en zoológicos bueno, les dejé varios artículos en el blog, que son animales que también nos suelen gustar mucho y que toda esa variedad está producida por justamente genes que tienen distintos alelos entonces podemos tener tigres de, más allá de la forma clásica que es la naranja con rayas negras podemos tener tigres de otras coloraciones que son todas parte de la misma especie entonces ahora sí, si bien en todas las especies y en la mayoría de las características morfológicas visibles vamos a encontrar variación, vamos a encontrar un rango importante de variación y estos ejemplos que vamos a ver ahora no son los únicos ni nada por el estilo pero al contrario, son apenas una mínima, mínima, mínima muestrita porque vamos a encontrar variación y vamos a encontrar diversidad genética en todas las especies y en muchísimas de las características observables y por eso podemos distinguir a un individuo de otro casi siempre obviamente que morfológicamente algunas especies nos resultan más fáciles de ver ciertos grados de variación que en otras les traje algunos ejemplitos de especies donde se observan distintas variaciones a nivel de morfología o de coloración y que son de especies locales que elegí medio azarosamente buscando entonces lo primero que les voy a mostrar es un pez que se llama Gimnogeophagus shayui y es un pez que se describió a principios de 2019 es una especie que está en el Alto Paraná en la región entre Paraguay y Argentina y la describieron un grupo de biólogos en colaboración con biólogos de otros países pero la mayoría de ellos y los que estuvieron haciendo aquí los estudios son argentinos y la nombraron shayui, que significa abuela en guaraní en homenaje a abuelos de Plaza de Mayo les voy a dejar un articulito que escribí yo el año pasado al respecto es una especie que quiero mucho porque es bonita porque es nuestra y porque además tiene ese nombre con esa significación tan especial pero además de todas esas cosas de esa especie tan linda y tan simpática tiene mucha variación que ustedes pueden observar tanto en morfología como en colores y entonces está bueno aquí para ver un ejemplo de distintos ejemplares la mayoría de los ejemplares que ellos colectaron y publicaron son de machos pero ustedes pueden ver ahí la diversidad de patrones de color si bien hay un patrón de color básico que es parte de la descripción de esta especie como por ejemplo la mancha oscura que tiene en el centro pero ustedes pueden ver como el pigmento amarillo sobre todo y la forma de la cabeza varía mucho de un ejemplar a otro otro ejemplito que les traigo es el de salvia guaranítica que es una planta que supongo que la mayoría conoce salvia guaranítica es una planta subarbustiva autóctona de nuestra región tanto en argentina como en uruguay como en paraguay como en brasil es una planta que se usa muchísimo como ornamental y dicen los fanáticos de las salvias que todo jardín que se preside debe tener por lo menos una salvia si no, no es un buen jardín se la conoce en general como salvia azul de las dos formas más conocidas son la que tiene la flor bien azul con el cáliz bien verde y la otra que tiene un color más violeta con el cáliz bien oscuro pero hay un montón de variedades de salvia guaranítica que se han hecho de manera artificial mediante selección artificial de las cuales tenemos por ejemplo esta salvia amante que pueden ver aquí digamos y que es una variedad nuevita que salió al mercado el año pasado y que es una variedad generada a partir de salvia guaranítica y hay un montón de variedades de salvia guaranítica en el mercado que se han podido desarrollar en base a la diversidad existente inicialmente en esa especie otra planta es la fucsia en nuestro país los nombres más conocidos para fucsia magueyánica son fucsia y aljaba en Chile también se la nombra mucho como chilico que está muy acercado al nombre originario en Mapundungum fucsia magueyánica es una planta arbustiva autóctona que crece de manera silvestre en los bosques andino patagónicos tanto del lado argentino como del lado chileno es muy bella muy ornamental es una planta que crece cerca de los cursos de agua y que en general crece mejor en zonas sombreadas pero también soporta un poquito de sol lo que no soporta son los grandes calores digamos, se puede cultivar aquí en nuestra zona pero cuesta, cuesta, cuesta bastante y en nuestra zona se adapta mucho mejor en muchas de las variedades ornamentales esta planta tiene su forma silvestre más común con el cáliz rojo y los pétalos de color violeta pero existen algunas variedades que son silvestres que existen naturalmente que son la forma alba o la forma molina o la forma arauco que tienen distintos tipos de coloraciones y aparte, si ustedes ingresan el link que les dejé también en el blog van a encontrarse con que hay unas 100 a 110 especies que se calculan aproximadamente conocidas de fucsia y sin embargo, a partir de esas 100 a 110 especies haciendo selección artificial y haciendo cruzamientos híbridos se ha logrado alcanzar el exorbitante número de unas 17.000 variedades de fucsia realizadas a partir de selección direccionada de algunas determinadas características de esas 100 a 110 especies naturales y de cruzamientos híbridos entre ellas con lo cual tenemos toda una variedad de fucsias en el mercado también de plantas ornamentales que es infernal y maravillosa y que se pudo generar gracias a la diversidad preexistente en esa especie bueno, y el último ejemplo que les traigo de una especie con mucha variación tanto sobre todo a nivel de coloración pero también morfológicamente ustedes van a ver que hay alguna pequeña variación es el de la especie Briarius augustus que es un coleóptero o curculiónido de la zona de Misiones y que tiene unas coloraciones bellísimas hermosas tiene unas escamas metalizadas y vicentes que varían de colores verdes azulados plateados dorados cobrizos y con manchas que pueden ser más bien negras o parduzcas que también van a variar en su coloración y en su tamaño y forma miden entre 2 y 3 centímetros aproximadamente tienen una coloración muy variada y tiene 4 subespecies de las cuales solo una es la que está en Argentina que es la subespecie barnagheni o algo así en esta subespecie que encontramos en Argentina en la provincia de Misiones podemos encontrar tanto machos como hembras que sean de color verde irisente con manchas negras y podemos encontrar algunos ejemplares que sean de color crema con manchas negras pero solamente son hembras fíjense qué interesante que es esto no conozco cuál es la base genética de este tema pero claramente hay algún tipo de influencia relacionada con el sexo si es un dimorfismo sexual que existe en esta especie en esta especie en esta especie